¿Por qué los árbitros de aquí, cuando les dan la categoría de ser árbitros nacionales y van a categorías nacionales y tienen que arbitrar a un equipo de aquí, les da por, como soy de aquí y estoy arbitrando un equipo de aquí, voy a disimular que no se me note que soy de aquí. Y lo que hacen es ir a fastidiar al equipo de aquí. Inventarse situaciones innecesarias para fastidiar a los equipos de aquí, para disimular de que no estoy arbitrando a favor del equipo de aquí. Bueno, eso nos pasó también, ¿tú te acuerdas Grito Arceo? Que siempre que nos pitaba un trofeo Teide, terminaba siendo pitado, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero es que, por ejemplo, mira, lo voy a decir, yo por ejemplo no entiendo lo de ayer con el Agareva. Hay momentos en los que los jugadores, jugadoras en este caso, y entrenadores pueden estar a mil por hora, y una situación de un balón que va una jugadora de ayer, que jugaba el Agareva frente al Zamora, a entrar a canasta, y una jugadora de Agareva mete la mano, y está ahí la duda de si tocó mano, tocó balón, tal, pita falta. El árbitro Kunal Meluani, y Jaime Sañudo, el entrenador de la Agareva, dice, hey, tal. Y el árbitro hace advertencia de técnica, y dice el entrenador, a mí, cuando él entendía que era la jugadora, y él, a mí, técnica. Sobre la marcha, sin mediar palabras, sin dejar que se exprese el entrenador, sin entender la situación, solo preguntó, a mí, técnica. ¿Ese que fue con Angeliano? No, ese fue con Angeliano Meluani. Tiempo muerto, pide Jaime Sañudo, se da la vuelta para dirigir al tiempo muerto, y hace un gesto en plan, bueno, pasamos del tema, y esta mano atrás de pasamos del tema, segunda técnica, entrenador expulsado. En 30 segundos, sobre la marcha. Creo que innecesario. Y eso rompió el partido. Bueno. Innecesario. Y es algo que hacen los árbitros de aquí, siempre. Intentar disimular que, como son de aquí, vamos a no favorecer al de aquí. Y no se trata de favorecer, es pitar con normalidad. Nada más. Bueno.